Dio a cabo audiencia para legalizar la aprehensión y formulación de imputación y solicitud de aplicación de medida cautelar a una joven de 21 años de edad vinculada a la homicidio agravado en perjuicio de un infante de sexo femenino ubicada en el vertedero de basura de la ciudad de David. En primera instancia, la juez de garantía dio por legalizada la aprehensión e igualmente dio por presentada la imputación de cargos, puede decir por homicidio agravado, e igualmente dispuso la aplicación de una medida cautelar contemplada en el artículo 227, numeral 8 del Código Penal de la República de Panamá.